Esta deuda es de los dos, porque los dos estaban en el negocio. Los dos eran socios, pusieron negocios en donde ellos vivían. Entonces, él solamente tomó sus ganancias y se hizo de la vista gorda. Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien, corazones, el día de hoy vamos a tocar un tema que me han pedido demasiado estos días. Y vaya que se está hablando bastante de esto. Y es acerca de la canción que sacó Shakira, donde claramente le tiró bastante a su expareja Gerard Piqué. E incluso a su actual novia Clara Shia, con quien Piqué le era infiel a Shakira. Bueno, acerca de las reacciones de Piqué y Clara Shia, se sabe que Piqué se lo tomó con humor. Y hasta aprovechó una parte de la canción donde dice Shakira que cambió un Rolex por un Casio. Diciendo que la marca Casio les dio relojes y que tenían un acuerdo comercial con Casio. Sin embargo, se dice que por parte de Clara Shia, ella la está pasando mal. Pues es muy joven y pasó a ser conocida mundialmente de la noche a la mañana por la canción. Pero no de buena forma, ya que ha recibido bastante carga con los paparazzis, burlas y memes en las redes sociales. Y que ha decidido refugiarse mientras pasa todo el escándalo. Por lo que hoy, aquí en el tarot de Jazmín, vamos a ver qué le depara Clara Shia y Piqué después de esta canción. Y por qué no, qué sintieron los dos después de esta canción. ¿Qué siente Shakira después de desahogarse con esta canción? Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir. Y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Corazones, arreglamos bonito estas cartas. Ya tengo aquí únicamente las fechas de nacimiento de Piqué y de Shakira. Porque de Clara Shia no tenemos datos. Así que, bueno, nos tiene que salir aquí porque es la actual novia pareja de Piqué. Vamos a ver qué está pasando aquí. Venga, ya las moví anteriormente. Solamente estoy dándole una última pasada. Vamos a hacer dos cortes. Si yo necesito más cartas, bueno, pues los tomo del otro mazo. Venga, vamos a ver. Oh, muy bien. Estas cartas me encantan porque se expresan bastante bien. Y ya lo están haciendo. Vamos a ver, vámonos. Vamos a poner dos líneas. Venga. Las cartas me dicen que cuando esta canción se lanza y todos están escuchando esta canción y también en las redes sociales. Esto puso furioso a Gerard Piqué. Fíjense que a pesar de que dicen que se lo tomó con mucho humor, pues él tiene sed de venganza. Pero yo no veo que haya modo de acabar con Shakira de alguna manera porque pues ya pasó lo de la custodia de los niños. ¿Se acuerdan que le hice un video a Shakira donde les dije que ella finalmente se iba de España y iba a continuar con su vida? Y esto ya pasó. Entonces, bueno, pues aquí ya no hay más por dónde pegarle a Shakira. Entonces, bueno, lo que yo estoy viendo aquí también es que Shakira lo hizo para exponerlo. Y también exponer a Clara Shia. Pues yo creo que a ella le hubiese gustado ser famosa, pero no de esta manera. Entonces, sí que la está pasando mal porque sí está sufriendo mucho con los memes, con todo lo que se ve en las redes sociales. Pues ahora ya todos, toda la gente, pues este comparte y comparte y comparte y esto se viraliza. Entonces, ella está por todos lados y esto, esto a ella sí le causa un trauma y no estaba acostumbrada a esto. Entonces, bueno, Shakira lo hace para exponerlo y para exponerla a ella. Es como su venganza, ¿no? Pero también le está sacando provecho a esto. Está sacando una buena tajada de dinero. Esto la está llenando de dinero los bolsillos. Entonces, aquí ya ven que había un pendiente con Hacienda. Pues ella va a tener que pagar esa deuda. Fíjense, esta deuda, pues mucha gente decía, paga lo que le debe a esa Hacienda. Este, Shakira, no, esto, esta deuda es de los dos porque los dos estaban en el negocio. Los dos eran socios, pusieron negocios en donde ellos vivían. Entonces, él solamente tomó sus ganancias y se hizo de la vista gorda. A él no le interesó pagar impuestos. Entonces, todo se lo dejó a Shakira, ¿va? Así que, así que tan buena gente, pues no, no lo es. Aquí ya lo estamos viendo. Así que ya aquí, acuérdense que en el video pasado también les dije que Shakira va a empezar a tener pláticas con Hacienda para empezar a pagar. Entonces, eso se lo dije en el video pasado y aquí yo veo también pláticas. Entonces, ella finalmente va a pagar y se va a deslindar ya de todos estos problemas. Porque estos sí son problemas serios, ¿sí? Pero también él tiene que pagar, pero pues no, eso no va a pasar. Aquí lo que yo veo, aparte ya de las pláticas en Hacienda, pues ella ya deja y se va de España. Entonces, en el video pasado también les dije, ella se va porque él no quería. Entonces, aquí yo les vuelvo a repetir, ella se va, ella empieza su vida, ella sigue y continúa con su vida ya fuera de España. Ahora, más adelante viene un galán, viene un galán para Shakira. Entonces, a ella la vamos a ver enamorada otra vez. No se va a quedar ahí Shakira, ¿va? Ella, ella va a continuar con su vida y ahí la vamos a ver con un galán enamorada. Pero ella es muy inteligente porque también cuida su dinero. Así que yo la veo que más adelante va a rehacer su vida con otra persona, pero con mucha inteligencia. No es de las mujeres que se enamoran y se ponen una venda en los ojos. No, no, no. Nada de eso. Así que vamos a ver a una Shakira enamorada. Yo espero que esto ya pase con esta mujer porque fíjense que más adelante veo que los niños van a recibir bullying en la escuela. Acuérdense que todos tienen en la mano una tablet, un celular, una computadora. Entonces, esto va a provocar que estos niños, los hijos de Shakira, empiecen a recibir bullying en la escuela. De esto tiene que tener ella mucho cuidado. Ya se está llevando una buena tajada de dinero. Pero bueno, pues ya hasta ahí, ¿no? Hay que soltar y continuar. Ahora, vámonos con Clara Chía. Aunque ellos están juntos, aquí está la torre y está el as de espadas. Entonces, aquí que me dice que la relación de ellos va a empezar como a debilitarse. Ellos van a empezar a tener problemas, problemas de parejas, disgustos, todo tipo de problemas. Ella también va a querer estar trayéndose a Piqué como que lo va a estar vigilando. Entonces, él se va a empezar a sentir como hostigado. Pero también, Piqué quiere casarse. Él quiere casarse con una mujer que tenga dinero. A él le gustan mujeres empoderadas. Es lo que me dicen las cartas. A él no le gusta cualquier mujer. Pero, pues esto no nos habla muy bien de la personalidad de Piqué. Yo diría que es como un vividor, ¿no? Entonces, bueno, pues él va a querer buscar una mujer como Shakira. Shakira no se quiso casar con él porque no es tonta. Si ella se casaba con Piqué, él iba a tener acceso a su fortuna. Y iba a poder tener acceso a, pues, a retirar dinero, hacer cosas, cambios y comprar también. Entonces, ahí no pasó eso. Él está buscando una mujer en donde, pues, sí le permitan llevar las cuentas y los pantalones en la casa. Quien yo veo que los llevaba Shakira cuando estaban juntos. Bueno, aquí en este 2023 para Clara Shia, ella va a querer, como va a tener ilusiones de tener una casa, un hogar, una familia, casarse. Pero está todavía estudiando. Ahora, aquí, pues, más adelante veo todos estos problemas que ya les dije que van a tener. Y, pues, aquí termina como la relación. Yo veo una separación, ¿eh? Esto se pone, pues, más intenso. Esto más adelante. Ahorita todavía se ven enamorados y todo esto. Pero, pues, estos sueños que Clara Shia tiene, pues, no veo que se logren. No por ahora. Yo siento que todos los problemas que van a empezar a llegar, pues, por aquí y por allá, pues, va a debilitar mucho la relación. Y como que esto se va a enfriar. Es lo que estoy viendo. Aquí, en vez de que Piqué y Clara Shia encuentren la felicidad, pues, yo veo que les viene el karma. Aquí también nos está hablando del karma. Porque dice, espérense porque viene. Entonces, no les va a ir muy bien como pareja. Aunque lo sigamos viendo juntos. Pero va a haber muchos problemas entre ellos. Y ya más adelante, pues, veo esto más frío que un témpano de hielo. Bueno, mis amores. Es todo lo que puedo decirles de la situación de Gerard Piqué, Clara Shia y Shakira. Y, bueno, pues, esperemos que Shakira pare ya de hacer esas canciones y escriba tan bonito que ella lo hacía antes de que estuviera todo este problema. Ojalá que ella empiece a sacar música que valga la pena. Canciones tan bonitas que ella cantaba en el pasado. Porque también me marca el pasado. Entonces, como que la gente también le va a empezar a pedir a Shakira que empiece ella a escribir como lo hacía antes. No ahora. Que ella pare con esto. Eso es lo que veo. Que también ella va a retomar algo del pasado. Entonces, bueno, se le ve mucho éxito a Shakira. Va a seguir cosechando, pues, mucho dinero también. Y, pues, éxitos. Porque vienen muchos éxitos para ella. Bueno, mis amores. Muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias por estar aquí. No olvides en compartirlos. No olvides en suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. 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 Chao.